muy bien seguimos eh seguimos en esta última media hora del programa ya está con nosotros el economista Jorge Caumont a quien agradecemos un montón como siempre su presencia para entender un poquito más acerca de lo que pasa eh con la economía mundial la economía del país en este momento en estas circunstancias históricas tan complicadas ¿No? Tan impensadamente complicadas desde que comenzamos este ciclo con con Jorge bueno hablamos de algo impensado que era la la pandemia cuando habíamos coordinado con él un ciclo económico ni teníamos pensado esto Jorge que se venía una pandemia y que se venía todo este tema de este factor exógeno desestabilizador que 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 genera todo lo contrario a un buen panorama de mercado como es la certeza la credibilidad la bueno todo eso no se dio y y trajo un montón de problemas más o menos se va saliendo y se viene ahora esta invasión de Rusia se viene ya hace más de un mes esta invasión de Rusia y Ucrania complica las cosas a nivel de los commodities energéticos y bueno sube el petróleo y hoy el gobierno este presentó la suba de precios ¿No? Bastante atenuada de todas maneras Sí. Hola. Hola ¿Cómo le va Jorge? Bien bien. Perdón yo acabo de 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 ver algún mensaje para salir antes pero lo acabo de ver ahora. No, no se haga problema. Yo le este como sé que usted tiene que hacer otros trámites después creo que se va para el hermano país ¿Puede ser? Sí, sí. Me gustó el término así. A la una salgo para Colonia porque voy a ir con el auto y este voy a tengo una reunión allá y mañana y y bueno y hoy me tomé el día libre acá preparando la el trabajo que tengo que hacer mañana allá y y bueno está y con respecto al petróleo. El país de Troilo el país de el país de Troilo del polaco Goyenet de Pugliese. Sí. Era otro país. Sí. Está bien. El país de River. Independiente de Avellaneda también. También. En Independiente está Domíguez de director técnico ¿No? Sí. Salió campeón con Colón, lo echó nacional. Salió campeón con Colón de Santa Fe. Julián de golero, el arquero uruguayo. Sí. Y creo que lo echó nacional. Sí. Le fue bien. Sí, sí, se fue. Sí. Es el es el tema de la impaciencia de los de los cuadros de los directivos ¿No? De los países, de los cuadros grandes. Sí, sí, lamentable. Bueno. Eh sí. El petróleo desestabiliza más por lo que se comenta que por lo que es. Porque por lo que es desestabiliza mucho. Pero por lo que se comenta y los y los garrafales errores que hay en los comentarios son eh terrifi. Terribles. terror son de terror son de terríficos, terroríficos. Terror. Sí, sí. No, eh. Yo cuando yo todos los días me levanto y miro a ver cuál es el precio del petróleo, ¿No? Por ejemplo, hoy bajó. Hoy está en ciento seis, creo una cosa así, el 20. Entonces lo miro y digo, ta, hoy la bolsa, si sube el petróleo, la bolsa va a caer. Si baja el petróleo, la bolsa va a subir. Uno mira ahí. Sí, y ya se hace, ya se pinta el panorama de, del mercado financiero internacional mirando al petróleo, ¿No? Es como el termómetro, ¿No? Es un termómetro. Entonces, este, eh, es un indicador muy fuerte, en este momento relativamente más fuerte que la tasa de interés de Estados Unidos, porque ya se sabe que la tasa de interés va a subir, ¿No? Sí. Que eso ha impulsado al alza, al bono de diez años, en Estados Unidos, en fin. Sí. Al bono de treinta años, con rendimientos relativamente muy importantes que antes, respecto a lo que tenían antes. Pero sí, el petróleo, este, cuando asume el gobierno, si yo mal no recuerdo, si mal no recuerdo, ¿No? O a fines del diecinueve, estaba sesenta y dos, sesenta y seis, el Brent, sesenta y seis. A fin de dos mil diecinueve. Cuando asume el gobierno estaba a cincuenta y nueve. ¿Ah? Inmediatamente viene la, la, cómo es la pandemia, no la pandemia, sí, la el el problema de la del coronavirus. El trece de marzo declara el gobierno la pandemia. Sí. Y el petróleo baja veinte, veinticinco en el mes de abril, veinte, veinticinco dólares el barril del 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 Brent. Después comienza a subir y se estabiliza alrededor del cincuenta y dos, cincuenta y tres, hasta eh, después de junio el seso no perdón hasta antes de junio después se estabiliza en 69 69 y luego en enero perdón durante el año 21 termina el año 21 con el precio en 69 ahí está o sea que termina el año 21 a 69 empezó en 59 y dos años después está en 69 y viene la crisis el dólar a cuánto estaba el dólar en ese momento estaba a 43 43.50 que se estabilizó ese dólar ese precio, ahora se planchó no, ahora está en 40 40 y 42 el interbancario está en casi 10% menos pero bueno el tema es que en enero empieza perdón en febrero como consecuencia del problema de Ucrania empieza a subir y se llega hasta 140 y un día y 120 o sea que hay una volatilidad muy grande al igual que el precio de algunos commodities pero si nosotros miramos el comienzo en febrero del nuevo gobierno en febrero que fue en marzo primero de marzo pero si vemos en febrero cuánto estaba que estaba a 59 y ayer estaba en 120 y hoy está en como es en ciento dije 108 pero en realidad está un poco más 113 uno dice pero se duplicó el precio yo no tengo no recuerdo el precio de la NAFTA pero creo que el precio de la NAFTA durante cierto lapso estuvo estabilizado porque el petróleo bajó durante la pandemia y luego comenzó a subir y hoy está en 70 y algo que creo que es más o menos ahí estoy arriesgando no me fijé cuánto no sé si es el doble o un poquito menos que el doble de lo que estaba al final al comienzo del gobierno actual un valor que hacía como un año y medio que no se tocaba porque era la época de las de las elecciones exacto entonces se ajustó no solamente a 30 y algo creo o algo así de 30 y algo a más se ajustó no solamente por lo que subía el precio del petróleo sino por lo que había subido también y que no se había ajustado entonces se habla mucho del petróleo del precio de los combustibles y demás pero lo que hay que lo que hay que ver es cuánto pesa el precio del petróleo en el precio de los combustibles porque ahora veo el precio de la nafta el litro en Uruguay 70 con 41 al 7 de febrero de 2022 si bueno pero y cuánto estaba en 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 marzo del 2020 a ver yo no lo recuerdo vamos a fijarnos marzo yo no lo recuerdo pero entonces yo digo que que porque con una volatilidad tan grande no sabemos que a dónde va a llegar el precio si va para arriba si va para abajo es decir por qué no esperamos un poco y y consideramos que hay un problema serio para fijar el precio yo había propuesto este una solución de segundo mejor en algún escrito que había hecho mejor dicho de primer mejor si este porque esta la solución de la paridad de poder de importaciones una solución de segundo mejor la primera era de de monopolizar no cerrar bancar ni nada que se le parezca pero hacerlo competitivo es decir con que que compitiese con el que con todo aquel que quiere importar petróleo claro el el monopolio por lo general entonces ahí uno iba a tener claro bien qué es lo que el mercado dice respecto a cómo tiene que ser el precio del petróleo y si ANCAP quiere tenerlo subsidiado que lo subsidie y los otros van a tener que ajustarse a él pero el tema de un monopolio no es solamente que enriquece al que es el monopolista el el problema del monopolio es que también enriquece a todos los que están sirviendo al monopolista mano de obra trabajadores ¿no? la empresa distribuidora por ejemplo que es monopólica también claro pero no solamente la distribuidora los monos los trabajadores también los que trabajan en la refinería en el caso los que trabajan en 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 fuera de la refinería en en tareas administrativas todo está subsidiado cuando hay o subsidiado no todos se benefician cuando hay un monopolio no solamente el dueño del monopolio todos los que trabajan para el dueño del monopolio entonces es muy fácil decir vamos a ajustar de acuerdo al precio porque en última instancia ¿quién es el que paga eso? ¿quién es el oferente? Ancab ¿cierto? sí, claro muy bien ¿quién es el demandante? ¿quién es el que paga el precio del petróleo? del combustible todos nosotros todos nosotros consumidores ¿quién se beneficia? se beneficia Ancab pero también se benefician todos los que trabajan para Ancab y suministran insumos para Ancab claro claro sobre todo los que suministran de manera monopólica al monopolio claro no sé si soy claro sí, sí se da se da toda una cadena económica vinculada al monopolio están beneficiados todos los que los que le suministran a ese monopolio los que trabajan dentro del monopolio pero a su vez también se da la paradoja Jorge de que ese monopolio que obtiene concentra esas ganancias en verdad se diluyen porque como es estatal y es un monopolio que venía fundido porque lo fundieron Ancab lo tuvimos que financiar nosotros también entonces ahí empieza todo ese otro tema del sobrecosto esa expresión tan trillada el sobrecosto ¿qué es el sobrecosto? y es todo esto que estamos hablando y los subsidios entonces el 40 o 44% de la nafta que pagamos es por los sobrecostos entonces también como usted dice está muy lindo hablar solo subió el petróleo entonces va a subir pero estamos pagando ya un 40 y pico por ciento nosotros que si no tuviéramos de pronto este diseño como usted dice si se fuera por la libre competencia desmonopolizar y ahí el mercado va a sincerar no sé si estoy en lo correcto no estoy de acuerdo se va a sincerar el precio y que sea con y Messi que sea sin y Messi que sea que lo que sea pero que compitan esa es la solución del primer mejor entonces yo por eso en algunos casos eso quería el presidente eso quería el presidente eso fue el proyecto original y después le dijeron que no sí después le dijeron que no puede ser puede ser yo lo digo porque yo soy profesor de microeconomía que es teoría económica pura se llama también teoría de precio teoría de precio los periodistas en general incluyéndote a vos incluyéndome a mí cuando escribo que hay veces que muchos periodistas se quedan con la palabra del que habla y no hacen una pregunta o una repregunta por ejemplo si le pones el canuto adelante al loco que va a hablar y le preguntas qué opina del precio del petróleo bueno si es la oposición obviamente va a salir con una con el libreto armado con las 24 palabras yo le digo las 24 palabras de siempre un palabrerío impresionante y ahí se terminó el tiempo de la televisión para entrevistarlo o se pasa el que está contestando a otro tema que no tiene nada que ver con eso entonces la pregunta la repregunta es importante sin duda hay que decir ¿por qué no competir? ¿por qué no competir? bueno no porque es una empresa del estado si es un monopolio pero el monopolio emplea gente ¿verdad? y esa gente está subsidiada porque el monopolio ¿qué le pasaría a esa gente? ¿se queda sin trabajo? no van a venir muchas más empresas y además como va a salir más barato el precio porque hay competencia y en competencia se le puede probar a cualquiera a cualquiera y recibo la réplica que quiera cualquiera se puede probar y se prueba se puede no es probable que la competencia mejor que el monopolio entonces va a haber caída de precios y como va a haber caída de precios por la competencia va a haber más ahorro de la gente que va a invertir más y va a ocupar más ahora eso sí a vos que estás ocupando ahí un puesto y que estás siendo subsidiado por todos los que compran combustible a vos ah ese privilegio vas a sentir algún problema y algún privilegio se te va a perder o no o no pero para un poquito cuántos uruguayos consumen combustible muchos ¿verdad? sí claro ¿y por qué yo tengo que depender claro de un monopolio cuando la competencia le pruebo a cualquiera a cualquiera a cualquiera académico de izquierda académico del medio académico sindicato a cualquiera me gustó eso académico del medio hay también académicos del medio académicos del medio porque está la postura de izquierda que defiende a rajatabla lo que pasa es lo que siempre decimos que la ignorancia es desestabilizadora ¿está? lo que siempre decimos obviamente lo derivamos todo eso de Garibetal ¿verdad? Garibetal premio Nobel de Economía de Chicago obviamente ¿está? entonces la ignorancia es desestabilizadora créemelo se sabe poco de economía Jorge se sabe poco de economía se sabe muy poco de economía me refiero a la clase política el sistema político el periodismo se sabe poco de economía se habla mucho de lo que no se sabe hay mucho hablar y saber poco y está ese tema grave que es la falta la repregunta ¿no? falta la repregunta vos sabés que sería interesante yo estaba mirando un mapa un mapa de Montevideo y veía dónde ganó el no y dónde perdió el no que ganó el sí entonces yo digo ¿alguien analizó eso? ¿por qué de como se llama desde el golf el montevideo del este hasta Carrasco ¿por qué ganó el no? hasta Avenida Italia y punto ¿por qué ganó el no? ¿y por qué en los otros barrios 50 no sé cuántos barrios ganó el sí? ¿alguien hizo algún análisis de eso? y hay que hacer algún politólogo algún economista algún periodista ¿alguien hizo algo de eso? eso hay que empezar a hacerlo ese análisis hay que hacerlo incluso en el sureste de Montevideo ganó el no pero no por muchas diferencias tampoco ahí hay otro dato está partido pero para un poquito que no termine ahora ¿por qué yo digo eso? yo me atrevo a decir como hipótesis hay que probarlo que es porque de aquí para arriba de los que eran en los barrios donde se ganó la ignorancia es mayor que en el sur y ese componente sí yo quisiera empezar por saber cuántos de arriba de los 50 barrios o cosas así conocían algo y no por lo que le enchufaban que tenía que votar sí claro entonces uno ve y dice que el capital humano está concentrado yo digo para que es una hipótesis había que sí por supuesto habría que probarla lo que lo que la evidencia está mostrando es algo que detrás puede haber una hipótesis que habría que probar si se prueba chao si se prueba en contra o sea que no es así no es así pero alguien lo debería tener lo tendría que hacer lo tendría que hacer sí yo lo he dicho varias veces eso sociólogos economistas del país y consultoras profesionales tendrían que dedicarse a hacer un estudio politólogos y economistas politólogos sí politólogos ni que hablar de ciencias sociales todos 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 sociólogos politólogos pero vos lo que ves vos lo que ves Rubén sí en los canales de televisión son politólogos en general sí ellos tienen que plantear ese tipo de cosas hay cuatro canales en Uruguay o cinco no sé yo veo tres o cuatro y veo politólogos y eso no aparece no aparece sí ahí analizan otras cosas y muy bien sí pero cuál es el capital humano dónde está concentrado el capital el mejor capital humano o el qué el otro día ese desagregado de información ese mapa lo presentó por Sekansky fue el único incluso que le vi hacer eso pero ahora estaría bueno hacer un estudio sobre ese tema ¿no? como usted dice hacer formular esa hipótesis pero claro para hacer un estudio hay que formular hipótesis por ejemplo esa hipótesis es una ¿no? el capital humano él presentó el tema del capital humano vinculado no, no, no no, no por eso a eso me refiero por eso le comento que falta ese estudio porque falta la intención de presentar hipótesis acá hay que presentar hipótesis bien concretas para comprobarlas en los hechos y si se comprueba son un dato de la realidad lo que usted acaba de decir es el método científico es el método científico exactamente si no es cualquier cosa es cualquier cosa son estimaciones sino son conjeturas hay estudios que son muy buenos hechos por los por los politólogos luego no, me refiero me refiero a este tema este tema yo no lo veo analizado no lo veo analizado no, no, por eso te digo es el que yo planteé ahora y yo le agregaría otro componente el generacional o sea de las generaciones de los 18 a los 34 años que capital humano tenemos ahí por la formación que han tenido de acuerdo a la enseñanza que tiene el país que formación hay y que diferencia hay entre los de 50 años para arriba y también desglosar eso desagregarlo en la información por los barrios de Montevideo y también a nivel del país ¿no? de todo el país este porque ahí hubo algún cambio y hay alerta por ejemplo ¿no? ya 33 votó más cerca al sí del no departamentos como 33 en Paysandú se dio vuelta a la cosa se pensaba que iba a ganar el no y no lo ganó es decir hay mucho dato ahí a analizar pero también el dato generacional que por lo menos tuvo la decencia de presentarlo por Secansky eso lo dijo que era otro componente importante a tomar en cuenta no solo interior y Montevideo sino que los barrios Montevideo los barrios del interior de la ciudad del interior la parte rural y el tema generacional y ahí me parece que hay que analizar el capital humano en cuanto a ¿qué conocimientos hay en ese capital humano? ¿qué nivel de conocimientos hay? Mirá empezamos con el con el petróleo y terminamos con esto es la economía pero pero es que es que pero es que y sí es que la economía abarca toda toda la actividad humana es todo pero el tema es este en este caso como en todos como en muchos es un problema de comprensión de formación de precios en este caso y a nivel de la población de comprender lo que pasa por ejemplo yo he escuchado alguien algunos en algún momento cuando se discutía la ley este y si se iba al monopolio se iba a la paridad y todo lo demás he visto he escuchado gente que decía que ANCAP podía competir porque iba a producir más barato que los importados o que los competidores entonces ¿cuál es la pregunta que surge inmediatamente? entonces dejá que haya desmonopolización claro ¿da? porque si vos estás tan seguro que eso va a ocurrir no tienen evidencia empírica que eso ocurra pero si está tan seguro el que decía eso o los que decían eso dejá importar dejar no solamente dejá competir sino dejá importar claro claro está implícito en el razonamiento no pero lo que pasa que la la capacidad de almacenamiento no importa alguien con el paso del tiempo alguien va a ver que hay un negocio porque el precio es mucho mayor en importación y lo va a hacer y claro va a invertir en eso si lo ve como negocio lo van a hacer eso se acomoda solo sobre la marcha claro tiene que desmonopolizarse y vendrán inversores es así ahora si la corazonada se cumple como usted dice es mejor si ANCAP puede terminar produciendo a menos precio es mejor ahora hubo mucha gente a la cual se la califica de liberal que propuso la paridad de import el precio de paridad de importación esa gente no es liberal no era liberal por más que haya estudiado en centros académicos este en donde la teoría de precios es muy importante y por lo tanto es partidario del mercado y todo lo demás no es liberal yo por ejemplo yo he llamado a alguna persona en ese momento a una persona que este era clavado que iba a proponer o a sostener teniendo influencia como la que tenía la que tenía ahora no la tiene más ni porque había estudiado en centros en donde se prueba hartamente que es mejor competir que agarró y dijo monopolio no entonces yo le pregunté pero por qué no por qué no porque hay que entonces ahí surge el tema político qué es lo que quiere la barra y la barra quiere lo que le digan los jefes de la barra y quiénes son los jefes de la barra y los jefes de la barra son los que se benefician de una situación que están beneficiados de la situación del monopolio y quiénes son y bueno fíjate partido comunista a través de sindicatos sindicatos cosas por el estilo y sí Jorge nos tenemos que ir lamentablemente pero una charla muy interesante muy interesante no yo también me tengo que ir yo 12 una menos cuarto salgo y son las 12 van a ser van a ser las 12 perfecto nos vemos la semana que viene Jorge buen viaje buenos días Buenos Aires y buen regreso que pase muy bien vamos a ver si comemos bien ah bueno eso tiene que estar garantido creo que sí supongo que sí mañana trabajar y el fin de semana en Buenos Aires se come muy bien sin duda Jorge que pase bárbaro ya y nos vemos la semana que viene un abrazo un abrazo el economista Jorge Camón conversando con nosotros nos vamos nos vamos se nos va el tiempo nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para preguntarnos en dónde estamos chau